Para hacer una tetera se necesitan cuatro elementos. Uno es un contenedor de líquido. Dos, tiene que tener una tapa para tapar el contenedor. Tres, tiene que tener un pico para que el agua pueda salir. Y cuatro, tiene que tener un asa para sujetarla. Uno es un contenedor de líquido, que puede ser redondo, cuadrado, de cualquier manera, pero tiene que tener líquido adentro. Dos, tiene que tener una tapa para tapar el contenedor. Tres, tiene que tener un pico para que el agua pueda salir. Tres, con caixón de pausa. Tres, cuatro, cuatro. Otor... Lo que hacemos es re-tornear, por la parte de abajo, para hacer un pie. Y el pie se hace porque es elegante, se levanta la pieza, se ve más alta, es estéticamente agradable. Vamos a juntar las piezas de la tetera. Tenemos cuatro piezas, el pico, la tapa y los dos ganchos para el asa. Primero vamos a hacer pequeños agujeritos para poner el pico en conexión con el contenedor, de manera que el agua o el líquido salga del contenedor por el pico hacia afuera. Cuatro tiene que tener un asa para sujetar. Vamos a poner los ganchos para el asa de bambú que elegimos en este caso. Hacemos dos quemas para cada pieza. La primera quema es cuando la pieza está completamente seca. Se quema a una temperatura de 900 grados centígrados. Entonces, tú sacas piezas que están en ese horno, se ponen los esmaltes y en ese caso se vuelve a poner al horno. Pero esta vez a una temperatura mayor, a 1270 grados centígrados. Para que se funda la capa exterior y se convierta todo esto en un esmalte vidriado. Una tetera hecha a mano y una tetera industrial, una no es mejor que la otra. Pero la que se hizo a mano tiene la ventaja de ser una cosa única, solamente se hace una de su tipo y tiene un cierto grado de espontaneidad y no va a haber nunca más otra igual a esa. En cambio, las cosas hechas en industrias se repiten, son todas iguales, por miles. Te la encuentras en todas las casas. Esta que tú hiciste, no la vas a encontrar nunca en ninguna parte más.